Este dispositivo fue aprobado en Europa en mayo del año pasado, o sea, menos de un año. Y tenemos la suerte, una vez más, de hacer en Córdoba el primer implante de este tipo para toda Argentina, uno de los primeros en Latinoamérica. Y bueno, estamos muy orgullosos porque nuevamente ponemos a la medicina en Córdoba en un lugar de, digamos, de vanguardia en lo que es el país. Un equipo de médicos cordobeses realizó en nuestra ciudad el primer implante del país de un audífono activo que le permitió a un paciente que sufría digerencia auditiva recuperar el 100% de la audición. El paciente digenésico es aquel que nace sin la oreja o con una oreja mal formada y sin el conducto auditivo. Entonces tiene una pérdida auditiva de aproximadamente un 60 o 70%. Lo revolucionario de esto es que es un aparato que va totalmente cubierto por la piel, con una parte externa donde va solamente la batería, y que le permite a estos pacientes recuperar un 100% de su audición y obviamente interesarse al colegio, al trabajo, o socialmente sentirse integrados y no aislados como ahora. Teniendo en cuenta la cantidad de gente que podría llegar a necesitarlo, ¿es un tratamiento costoso? ¿Es algo que se va a cubrir a través de las obras sociales? Estas prótesis son costosas. Como vos bien sabés, toda la tecnología y su desarrollo es costoso, no podemos decir una cosa por otra. Esto es un tema que en cada caso particular hay que tratarlo, no hay que crear la falsa expectativa que es para todo el mundo porque no es real, pero de cualquier manera se está trabajando en todos los estamentos de la salud, tanto público como privado, para ir incorporando estas tecnologías para brindar mejor beneficio a todos los compatriotas. Sí, perfecto. Entonces yo le puedo decir a mi radiólogo, médime la cóclea. Sí.